¡Vamos a ver el ejército, vamos! Compraré el oficio, prepararé el oficio y ser delicioso Compraré una casa, llena de alegría y así bailaré por la noche y al día Compraré una casa, llena de alegría y así bailaré por la noche y al día Compraré una casa, llena de alegría y así bailaré por la noche y al día Compraré una casa, llena de alegría y así bailaré por la noche y al día Compraré una casa, llena de alegría y así bailaré por la noche y al día Compraré una casa, llena de alegría y así bailaré por la noche y al día Compraré una casa, llena de alegría y así bailaré por la noche y al día ¡Ese muerto no lo cargoló! 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 ¡Hasta un próximo encuentro! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias por todo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!